¡Aquí se quita, pase! ¡Aquí se quita! ¡Cuidado! ¿Ve? No vayas fuera, ¿vale? No puedo bucear al contrario, dale, balón atento, cabeza arriba, no sé... ¡Tiene igual, no tiene igual! ¡Dale! Venga, pase y hablo, hablo compañero. Tres, cuatro, tres cuadrillas, sentidores en segundo, consuelto. Tres, cuatro, tres, cuatro. ¡Qué buenísima, Ro! ¡Hey, hey! ¡Traso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Concentración! ¡Concentración, Naranja! ¡Pablo, se va ahí! ¡Hey! ¡Los, los, los! ¡Santo, los, los! ¡Intensidad, intensidad! ¡Andrés! ¡Derecho, rotri! ¡Suscríbete! ¡Calman! ¡Pasa! Si quieres pasar, si quieres! ¡Vierna vaca!